¡Ay! ¿Traes uniforme hoy? La electrónica viene luciendo un uniforme de los que les dan a Elba... ¿Del nueve? A Elba Ester, sí. Pero los de ella son líneas verticales y estas son horizontales. Pues parece de prisión esa frase. O de árbitro de fútbol. Pero tiene algo de diferente. ¿Es una cebra? ¿Es una cebra blanca o una cebra negra? Y lo importante es que ella no tiene miedo de que las rayas atravesadas la hagan gorda. Porque se ve perfectamente, mira. ¿Pero por qué la tiene que hacer gorda? Es que sí los hacen un poquito más gorda. La línea recta, o sea, las líneas rectas hacen la figura más estilizada. Pero atravesadas lo hacen a uno más gordito y la electrónica se ve perfectamente. Bueno. Dale las gracias. Un punto a mi favor, María del Carmen. Gracias. El que es gorda es gorda. Ay, la regla. Yo siempre la veo que su vestido que se pone, pues ella es plaquita, ella no es gorda. Todos los vestidos se ven igual. Al menos, pues ese se le ve bien, ¿no? Total que hoy viene de uniforme rayado de los que dan en la prisión. La chica electrónica. Con mar. Que esa no es una prisión. Uno que pasa nueve meses allá o no sé cuántos. Que esa no es una prisión. Mar. Mar. Sabes bien. Sabes bien. Lo que duele perder un amor. Siento que llevo en sus olas pago rumor de su voz. Pero me pierdo en las sombras con mi desesperación. Mar. 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 Se me fue. Se me fue. Se me fue. Dijo adiós en su, a su lejanía. Mar. Mar. Sabes bien. Mar. Sabes bien. Sabes bien. Mar. Mar. Sabes bien. Mar. Sabes bien. Sabes bien. Mar. Sabes bien. Mar. 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 Sabes bien. Mar. 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 Se me fue. Dejó adiós en su, a su lejanía. Mar. Mar. ¿Sabes bien cómo duele perder un amor? Te da gusto, Tamagotchi, con melodías como esta, que lleva muchos adornos y todos los sigues al pie de la letra. Es que es muy bonita melodía, ¿no? Y te regocijas a veces con la música, ¿no? Sí, sí. Hay música que te da mucho gusto tocar. Claro. Sí. Debe ser. Y sientes, no sé, bueno, sientes bonito con este otro. A todo dar. Esta es de... Gabriel Ruiz. Y se llama... Mars. Con la electrónica. Fíjate que una vez le pregunté yo a alguien... muy talentoso. Doña Emma Godoy le dijo, diga, ¿por qué el mar nos hipnotiza? ¿Por qué el mar nos atrae? ¿Por qué el mar nos arrulla? ¿Por qué el mar nos ayuda a concentrarnos? ¿Por qué el mar resulta espectacular como quiera que lo veamos? Y dijo, porque de ahí venimos. Se supone, ¿no? Dicen los científicos que todo lo que ahora forma parte de nuestro cuerpo se creó ahí, en el mar. Con diferentes factores que intervinieron. Aunque yo no lo creo, yo sigo pensando que somos extraterrestres. Sí, sí, alguien vino de otro planeta, de otra galaxia, Beto, a saber. Y plantó aquí la raza humana. Es tan perfecto el ser humano, que no puede ser, como decía el de las especies. Darwin. Bueno, sí, que poco a poco hubiéramos ido adquiriendo capacidades como las que tenemos ahora. Y en los animales sí funciona, está comprobado. Es que no encuentran el eslabón, ¿no? Hay muchos, ¿dónde está la diferencia entre el simio y nosotros, no? Aunque tú y yo más bien parecemos changos. Somos primos. ¿Tú y yo? Solo de los changos. ¿Será que el mar...? Bueno, además cuando nacemos, nacemos en un... Estamos, sí, en agua. En una bolsa de agua, ¿verdad? Sí, y todo el mayor porcentaje de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Además, sí es cierto, tienes razón. Pues yo también lo llegué a escuchar, eso que dices, que nosotros venimos del mar, que de ahí surgimos, pero también yo pienso que no, fíjate. Yo también sí creo que fueron los extraterrestres, que fue una raza superior. Divina. Aunque haya sido creación de Dios, ¿no? No choca con la religión. Oye, Héctor, ¿has visto que lo ponen uno como humano, atrás, un changuito, ¿no? Y luego se ve enderezando hasta que se forma hombre, ¿no? Yo he visto así como una filita de... Que se ve enderezando hasta que ya está el hombre. ¿Y por qué ya no? En la vida, nomás en los dibujos. Sí. ¿Por qué ya no? Pues porque yo creo que ya no nos pueden regresar. No, no. ¿Por qué ya no se da ese cambio? Cómprate un chango y te pones a verlo. A ver si un día se convierte en un niño. Ay, no creo, no. Además, los changos, pues, a nosotros, los que son los changos no nos quieren. Los hombres changos. A nosotros nos quieren las changas. ¿Cuáles hombres changos? Los hombres que son changos. O sea, changos y changas. ¿No? Tu changuita es la que te quiere, más bien. Porque yo me acuerdo que ya una vez que fuimos a... Que andábamos viajando, había una changuita, ¿no? Y a una de las personas que iban ahí se la jaló en las greñas y la tenía ya ahí casi, casi apachurrándola, ¿no? Y se la tuvieron que quitar. Y a un hombre lo abrazó. Y dijeron, ah, es que es una changa. Y a un hombre lo abrazó y a una mujer la jaló y la hacía de las greñas. Fue que sí. ¿Sabes en quién se nota? En los pericos. El perico cuando es hembra, simpatiza más con los hombres. Y al revés. Han pasado algunos reportajes en donde hacen experimentos, ¿no? Con gorilas, principalmente. Y veía uno en donde está una gorila que ya tiene muchísimos años. Y su entrenadora es una mujer. Y bueno, dice ella, es mi mejor amiga, porque pasa con ella casi todo el día, todo el tiempo. Y le ha enseñado a comunicarse con lenguaje de señas, emociones, si tiene hambre o no, sueños, si están viendo la tele, si ve alguna imagen en especial en un diario. Y todo lo comunican, pero perfectamente como si estuvieran platicando. Y son una hembra y una mujer. Bueno, hay muchos animales que se comunican. El perro, el caballo, el delfín. Hay muchos animales que se identifican con el ser humano y conviven con él. Es muy diferente. Mira, una vez estaba en una casa y había una gatita. Entonces le arrimó una niña y le dice a la señora, no, no, no te arrimes porque te va a rejuñar. Ay, porque la niña la quería agarrar y la gatita. Y necia la niña fue y la agarró y que le dice, que sí le hizo la, el gato le, como que la quería rejuñar a la gatita. Dice, es que a las mujeres no las quiere, dice. Pero si le arrima un hombre, dice, uh, se acaricia con él. Hasta se le acuestan los pies. Y yo me quedé bien, de a poco así. Sale la gatita y voy yo. No, hombre, se dejó acariciar todo, la cabecita y dice. A la mejor, es cosa, ¿sabes de qué? ¿De qué? De feromonas. Sí, ¿qué es eso? Pues quién sabe. Pero yo creo que eso más bien es feromonas. Es nuestro olor. Nuestra química interna.